Damas, caballeros, los legisladores de Morena se fueron con la finta, aprobaron una reforma contra los trabajadores, sí, sin embargo, el presidente López Obrador intervino y la iniciativa ya está en la congeladora, mire, no va a decir, a ver, ¿qué estás hablando? Sí, mire, los legisladores de Morena se fueron con la finta, aprobaron una reforma contra los trabajadores, sin embargo, el presidente intervino y la iniciativa ya está en la congeladora, ¿qué pasó? Pues me los novatearon a estos, ¿verdad? La Cámara de Diputados aprobó en votación dividida una reforma que le permite a los patrones pagar los créditos de nómina de sus empleados sin consultarlos antes de pagarles sus salarios. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su disconformidad con la reforma y dijo, el salario es sagrado. La reforma impulsada por el morenista Pedro Hace, cercano a Ricardo Monreal, plantea que las instituciones financieras que otorguen créditos a trabajadores podrán cobrarse directamente del sueldo de los trabajadores. O sea, digamosle de un sentido literal a lo chino, ¿no? Esto, con la completa anuencia de los empresarios y patrones, lo que significa que el empleador primero le paga al acreedor y lo restante se le deposita al empleado. Fue con de 227 votos a favor, 7 abstenciones y 210 votos en contra que los legisladores aprueban la reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que propone incluir en dicha ley el concepto de cobranza delegada. Para esto, los trabajadores podrán ceder a los patrones el pago de créditos de nómina asociados a los salarios mediante un contrato llamado libranza. Las fuentes de pago de los créditos solicitados serán al salario del empleado, las percepciones extraordinarias e indemnizaciones. Además, el trabajador queda obligado a facultar a su patrón para disponer, obviamente, de su salario. Y AMLO respondió, el salario es sagrado. Ante esta reforma aprobada por la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su disconformidad. Y con ello, hizo que en el Senado enviara la iniciativa a la congeladora. El mandatario aseveró que respeta la autonomía del Congreso, pero se pronunció en contra del embargo a sueldo de los trabajadores para evitar que los créditos de nómina se conviertan en cartera vencida. Parte de lo que decía, mira, aquí está, el salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina. No se puede apropiarse de la nómina del trabajador. Ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso. No estoy de acuerdo con esta iniciativa, ¿verdad? López Obrador hizo un llamado, obviamente, a los legisladores para que analicen a profundidad la reforma y aceptó, muchas veces, aprueban iniciativas sin leerlas, ¿verdad? No creo que alguien consciente, un legislador apruebe eso. Creo que no se profundizó en el tema. Afortunadamente hay tiempo, ¿verdad? Obviamente, pues, esta reforma aprobada, damas, caballeros, ahora está en manos del Senado, pero después de las declaraciones del presidente, se decidió mandar a la congeladora, ¿verdad? Y decía, por ahí, el coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, no queremos ser facilitadores ni tampoco actuaremos como cobradores profesionales a empresas privadas. En todo caso, tiene que realizarse bien, porque con la creación de este contrato se facilita el cobro de los créditos de nómina, estableciendo en medio para el pago directo de la fuente de ingresos del salario. Entonces, pues, no actuaremos como cobradores profesionales, sino como legisladores de la nación, defendiendo los intereses de los trabajadores. Lo más probable es que se dé un reposo a la iniciativa. Es lo que decía Ricardo Monreal. Pues, ¿ya qué más le quedaba hacer? Bastante. Ha metido la pata a Ricardo Monreal como para dejarse llevar por otra mensada, ¿no? Por otra mensada de este tipo, ¿verdad? Que dices, no, espérame, espérame, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es que se van a ir en contra de esto, verdad? El presidente ha defendido mucho los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Es parte de la democracia y de lo que se tiene que hacer, ¿verdad? No más que ahí, bueno, pues ya les digo, afortunadamente el presidente está, pum, atento y metió las manos para sacar del hoyo, obviamente, a estos legisladores que prácticamente cayeron, cayeron, ¿no? Mire, aquí está. El Congreso, la Cámara de Diputados se aprobó una reforma que permita a las instituciones bancarias que cobren o que, bueno, que ellos tomen del salario de los trabajadores los créditos que se tienen. Preguntarle, presidente, si usted está de acuerdo con esta reforma con la que prácticamente se está regresando a los tiempos del porfino. No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina apropiarse de la nómina del trabajador. Ningún banco debe hacerlo. Ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso. Ojalá y los senadores la revisen bien. Los legisladores. No creo que nadie consciente un legislador apruebe eso. Creo que no se profundizó en el tema. Afortunadamente hay tiempo para que se revise bien esa iniciativa. ¿Sería vetada? Si se aprobara, sí. Pues ahí está la respuesta contundente del presidente Andrés Manuel López Obrador metiendo las manos para esta novatada que le cayó prácticamente a morena, ¿verdad? Por otro lado, damas, caballeros, les decía, con la 4T se acabaron los privilegios para los hijos y nietos de los expresidentes. Clan Miguel Alemán deberá pagarle 689 millones de pesos al SAT. Ya es una realidad. No hay para atrás, ¿verdad? Y es que Miguel Alemán Velasco y su hijo Alemán Magnani tendrán que pagarle al SAT esta cantidad que les menciono ya desde días anteriores. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa informó una resolución del SAT con fecha del 16 de abril del 2020 la cual expresa que Alemán Velasco y su hijo Alemán Magnani ambos titulares de ABC Aerolíneas S.A. son los responsables solidarios de esta aerolínea por lo que tendrán que ponerse al corriente con los impuestos no pagados. Además, Alemán Magnani actualmente pues sabemos es prófugo de la justicia que se le busca por delito de defraudación fiscal en Interjet la aerolínea que dejó de volar a finales del 2020 y enfrenta una deuda de 1.250 millones de dólares. Apenas hace cuatro días la familia alemán descendiente del expresidente Miguel Alemán Valdés anunció una subasta de 150 objetos que el político tenía en París en Francia en donde se encuentra también Alemán Magnani según los abogados está ahí escondido verdad y oculto pues haciéndose pato cuacuac creo que es importante lo que está ocurriendo hoy en día verdad ya los privilegios de unos cuantos se cambió para beneficiar a la mayoría en el país verdad y eso es parte de la esencia de la cuarta transformación combatiendo la corrupción en el gobierno avanzando sabemos que de antemano hay mucho daño hay mucho muchas heridas que dejaron en el país hablando financieramente de finanzas por los suelos sin embargo el presidente López Obrador pues ha mantenido el barco lo ha ido enderezando y ha hecho que este elefante reumático camine verdad por eso unos cuantos este grupo minoritario que se sentían los dueños de los privilegios pues hoy están prácticamente desubicados están desesperados porque regresan esos privilegios a los que estaban obviamente muy muy acostumbrados y que saben no tan fácil la van a tener porque imagínense vamos a suponer que dejan de fregar y de estar a tisne y tisne y al final del día dicen bueno pues ya deja que termine le faltan tres años a este gobierno metemos un buen candidato y ganamos el 2024 pero si suponiendo vagamente que ganaran el 2024 la oposición como le van a decir a la gente oye voy a quitar el programa jóvenes construyendo el futuro voy a tener que bajarle la pensión oye voy a tener que hacer esto voy a tener que quitar lo otro con qué cara le van a decir eso al pueblo de México sería no volver a regresar jamás al poder si así la gente no los quiere no los quiere ya la gente el pueblo sabio hoy se da cuenta que estos opositores no tienen un proyecto de nación no tienen una estrategia para trabajar realmente por el pueblo más que discurso porque eso si lo dicen vamos a trabajar por el pueblo pero bueno damas caballeros su comentario muy importante no deje de compartir suscribirse al canal soy Polo Puga cuídense mucho nos vemos en el siguiente video no deje de